Déjame robar tu corazón, yo te regalo el mío, préstale tus alas al amor. Déjame robar tu corazón, yo te regalo el mío, préstale tus alas al amor. Fernando, Fernando, córrele. ¿Qué pasa? Ven, que se está peleando y ya se tiene que... A ver, ya, por favor, no te arreglen las cosas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa aquí? Oye, ya basta, ya basta, ya basta. ¿Esto no es un burdel, un congal? Se supone que son unas niñas universitarias, educadas. ¿Cómo es posible que se pongan así a golpes? Bueno, que son cavernícolas, ¿o qué les pasa, caramba? Exijo respeto para mi casa, mi familia. Perdón, señor. ¿Y tú? ¿Cómo permites esto, hijo? Papá, Lenny y yo estamos tratando de tenerla desde el principio. Se están peleando por ti, Nando. Ajá. Y créeme que no me siento nada bien por eso. Y no era mi intención en ningún momento, ¿eh? ¿Y bien? Déjame hablarle con ellas, por favor. No tolero este comportamiento en mi casa, es indigno. Confío en que esto no se repite. No, papá, no va a volver a pasar. Después hablemos. Sí. A ver, no puedo creer que hayan llegado a esto. No se pueden agarrar a golpes, Edith. Son damas. No se pueden agarrar a golpes, mucho menos por un hombre. Lo sentimos mucho, Nando. Perdón. Perdón, es que yo fui la que empezó la broca. Pero ¿sabes qué? Es que no es justo que Jimena se me cae su cuerpo. Edith, a ver, Edith, tranquila. Suéltame. A ver, desde el principio he sido honesto con las dos. Y no hay justificación para pelearse así, Jimena. Yo no quiero que se lleven mal. A ver, para empezar, son amigas de Fanny, las dos. Las cosas no se arreglan de esa manera. Permítanme que no va a volver a pasar, por favor. Ok. ¿Edith? ¿Edith? Sí, ok, ok, ok. ¿Mando, puedo abrir camillas? Adelante, por favor. Edith, te he rogado mil veces que te lo has de llevarte bien con Jimena. Pero acabamos de hablar de la universidad. ¿Qué onda? Perdóname, Fanny. En serio, lo siento mucho. Además, es que tú sí sabes lo que a mí me pasó. Y tengo muchas broncas en la cabeza. ¿Sabes qué? Y en el fondo sí, pues sí, sí, soy insegura. Y tú ya sabes que yo viví en la calle. Y así me enseñaron a arreglar a mí las cosas. Yo también he tenido mis broncas, Edith. Casi me muero en la alberca de mi casa. Nando me salvó la vida. ¿Te das cuenta? A Nando le debo mucho. Él convenció a mi mamá para que me mandara este tratamiento en Estados Unidos. Gracias a Nando, mi mamá y yo teníamos una relación. Nada más, queda claro que las dos lo aman. Pero ustedes no se pueden estar peleando así. ¿Ok? A ver, ¿qué vamos a hacer? Yo las quiero mucho las dos, pero me da miedo cada vez que van a estar juntas y que no pueden convivir. ¿Saben qué? Yo pienso que lo mejor es que sale gente Nando y que le den el tiempo que necesita para pensar las cosas. Digo, si ustedes lo quieren esperar, porque obviamente también tienen que ver por ustedes. Y ni modo, lo siento mucho, pero cuando nos veamos voy a tener que ser en un lugar donde Nando no esté.